A moverse, próxima palabra, a bailar con topa, con las manos como un tambón, eso es, con esos movimientos ya eres parte de la tripulación, ya llega Junior Express Prepárense para sorprender, tenemos una gran sorpresa, en serio, episodios estreno de tus series favoritas Noticia de último momento, corre la voz, tenemos nuestra misión de hoy, escuadrón, a todas vayas, vamos Y acompañen a tus personajes preferidos en aventuras y nunca vistas Están listos para una aventura, eso es super cool No hay algo de novedosas nuevas novedades, este Junior Post Lightyear, Pentágoras, luego de todo un año varados en este planeta, nuestro primer vuelo de prueba está listo Se está perseguiendo a un furo, va a ser el canto ¡Gracias! Una nueva temporada llena de sorpresas Podemos editar esa parte, ¿cierto? Lleva a Bluey contigo a todas partes Compotando todos los episodios Bluey, disponible ahora en Disney Plus